hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy pinceladas que tengas un muy bonito día si gente tengo dos concursos activos los estoy promocionando porque bueno me dijeron que lo hiciera así que se los estoy promocionando ya quedan pocos días a final de mes se acaba y escojo los ganadores son 100 magnetar y 100 robot jagger les voy a dejar los links del concurso en el comentario fijado y allí en cada vídeo se explica cómo concursar así que bueno participen si quieren algo de esto en el vídeo de hoy te voy a dar información precisa ya de este nuevo robot que viene mi opinión antes de todo esto está loco se volvieron locos 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 pero bueno hay que esperar yo ya di mi opinión en la en el formulario del test server diciendo que está con mucha velocidad y es muy fuerte y es mi opinión pero bueno dime tú qué piensas de esto este es el diseño que compartieron hoy hoy no tenía ningún tipo de skin el robot sí pero este es el diseño preliminar que ellos han compartido con la comunidad estas son las características resaltantes y oficiales ojo todo esto puede cambiar porque este es el server si las estadísticas están a nivel 8 mk1 para que sepas va a tener dos anclajes para armas pesadas tiene un arma incorporada con un alcance de 350 metros y en un efecto corrosivo si cuando aplica la habilidad aplica una habilidad que se llama dash como la como la de un dash si tiene un impulso de velocidad y ahí mismo aplica el sigilo entonces fíjense aplica el dash se activa el sigilo y comienzas a disparar unos misilitos que tienen efecto corrosivo va a tener una velocidad de 65 kilómetros pero cuando activa la habilidad aumenta muchísimo esa velocidad quédate allí pendiente para que veas cuánto es esa velocidad y va a tener una durabilidad de 118 mil 119 mil yo pensé que iba a tener mucho más así que esto no es un tanque si no es un asesino si es un asesino fíjense la velocidad yo me quedé loco cuando testé esto yo dije esto es una locura fíjense en cuántos segundos aplico la habilidad del dash tengo el impulso y quedo patinando y esto es una locura totalmente mientras patino tengo la habilidad de sigilo y aparte de allí no se ve porque no hay enemigos estoy disparando unos misiles pequeños con efectos corrosivos ahora imagínense un clan una escuadra de clan full de estas vainas con lanzallamas con las armas nuevas de estos misiles que te hacen explotar si el efecto bomba en 15 segundos 10 segundos quizás con habilidades de piloto maximizadas etcétera van a llegar a tu casa en mapas pequeños de verdad que esto es una locura déjame los comentarios que piensas de esto que piensas como lo ves yo lo veo como algo loco en mi opinión personal pero bueno hay que ver hay que ver qué sucede en el próximo test server como le quitan velocidad porque esto está demasiado op demasiado pero bueno fíjense de qué van las características oficiales es un robot nuevo de la corporación si de la facción space stage versátil y mortal a mí me parece que es algo mortal de versátil no tiene nada si nos lo van a utilizar para matar así full 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 loco ok capaz de moverse a velocidades increíblemente rápidas cuánta velocidad calculas que tenía y menos en los comentarios cuando activa la la habilidad que velocidad calcula esto allí según investigue llega a tener 118 kilómetros ojo hoy en el test server una vaina descomunal ahora imagínate con las habilidades de piloto maximizadas una locura si una locura a mi parecer pienso yo que va a tener su piloto legendario y ya le voy a decir como como se va así piloto ok tiene un arma acá dice protegido por tecnología sigilosa así cuando haces el dash se activa esa tecnología sigilosa y se activa también el arma incorporada la habilidad es como les dije activas el dash tienes dos cargas entras en modo sigilo aumenta la velocidad y comienzas a disparar coheticos con efecto corrosivo ajá ahora mi teoría ojo mi teoría cómo va a ser el piloto legendario yo pienso que hay dos posibilidades bastante fuertes uno le va a dar otro impulso otra carga así como el gavana y se acuerdan que el gavana quedó muy chetado le quitaron un impulso y luego vino el piloto legendario y se lo volvió a dar dale like si piensas que esa teoría es posible y ojo como este es un universo loco que los pilotos renuncian a sus robots y se vuelven a otro ojo si el de gavana no renuncia se viene con este sí ojo con eso es mi teoría y la otra teoría que pienso que va a ser bastante fuerte con esto es que le va a dar resistencia o puntos de defensa algo así más velocidad no pienso que le vaya a dar sí porque ya estaría demasiado demasiado loco este robot dejamos los comentarios cómo piensas que va a funcionar su piloto legendario para ver si podemos medio imaginarnos lo que va a suceder de aquí a un mes esto va a salir en el próximo evento entonces va a ser una locura de verdad que esto es una locura a mi parecer les voy a dejar un gameplay gente pero se los voy a dejar en el canal nuevo le voy a dejar los links todos los links en el comentario fijado para que vayan y lo vean y no hacer este vídeo tan largo si te gustó la información no se te olvide darle like y suscribirte al canal que hizo me está ayudando bastante me despido que tengas un bonito día y nos vemos bye bye